¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a la última de las lámparas dentro de esta serie de iluminación en Blender y vamos a ver ahora la lámpara de área. Hay que decir varias cosas con respecto a la lámpara de área y lo primero que vamos a decir es que no lo vamos a ver absolutamente todo. Nos va a quedar una cosita pendiente y hay una buena razón para eso. Pero vamos entonces a lo que nos corresponde el día de hoy que es, decía, la lámpara de área. Vamos a transformar esta lámpara de punto en una lámpara de área. Vea, ahí está. Y lo segundo que vamos a decir es, bueno, vamos a explicar qué es una lámpara de área. Solo déjenme incluir una vez más un plano para que sirva de suelo. Una lámpara de área es, digamos, quiere representar dentro de Blender una luz que proviene de un objeto emisor de luz. Ya, entiéndase que podría ser una lamparita, bueno, una lámpara en términos generales, podría ser la pantalla de su computadora, podría ser la luz de la refrigeradora, un foco en la pared, cualquier cosa que emita luz. Eso pretende ser la lámpara de área. Así que eso es precisamente lo que vamos a ver ahora. Ahora, ¿qué es lo que no vamos a ver? Déjenme contarle. Vamos a darle clic a la lámpara. Vamos a seleccionar área. Eso es lo que tenemos ahí. Y no vamos a ver hoy. Hoy lo vamos a ver un poquitito más adelante. Esto que dice portal o portal, dependiendo de cómo lo quiera decir usted. Esto de portal lo vamos a ver más adelantito porque es algo muy, pero muy, que muy, muy, muy interesante. Pero que digamos que requiere ya un poquito más de combinación de objetos y de tener un lugar a través del cual, entre luz, etc. Así que hoy, que solo tenemos al cubito, al suelo y nuestra lámpara, solo vamos a ver lo más básico. Les repito. Esto es la luz emitida desde un objeto que es capaz de emitir luz. Vamos a irnos a Shift Z y vea. Voy a hacer el típico agarrado. Vamos a hacer G. Y vea lo que pasa tanto con la luz como con la sombra. Recuerde, esto es igual. Hay un Cast Shadow y hay un Multiple Importance. Es el Cast Shadows. Si yo le quito el Cast Shadows, pues eso. No hay más. Y del Multiple Importance ya habíamos hablado también. Así que, vamos, no nos vamos a quedar ahí mucho tiempo. Así que, en este, a diferencia de la lámpara de Sol y la lámpara de EMI, la que vimos la semana pasada, pues, por ahí va a aparecer. Pues, si no ha visto ese video de la lámpara EMI, le voy a poner una tarjetita por aquí arriba, espero yo. En la esquina superior derecha para que usted llegue a vérselo por si no lo ha visto todavía. Le decía la semana pasada, el lugar de la lámpara, el lugar no importaba. Importaba la rotación. Aquí, si usted se da cuenta, G, vea, el lugar importa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un pequeño espacio dentro de nuestra pantalla en donde se encuentra el objeto que está emitiendo la luz. En este caso, pues, es la lámpara solita. Pero podríamos haber puesto, digamos, una pantalla de televisión, por decir algo, un objeto que simule una pantalla de televisión y estar emitiendo luz desde ahí. Ahora, otra cosa muy importante y muy bonita. Vamos a bajar esto un poquito. Shift Z, bueno, R, Y. También la rotación influye, ¿sí? Obviamente. R, Z, vea. Ahora, G, Y. Vea otra cosa bonita. Y es que mientras más cerca estemos del objeto, en este caso del cubo y de nuestro suelo, pues, obviamente, la cantidad de luz que emana de la lámpara de área se mantiene igual, pero como está más cerca del objeto reflejante de esa luz, obviamente se mira más claro, a diferencia, por ejemplo, de la lámpara de sol, que no es tan poderoso la diferencia. Ok. Le decía, otra cosa bonita, vea. Vamos a hacer R, Y y vamos a bajar esto un poquito. Quiero que vea el ícono este, en donde se encuentran las tres flechitas. Algo bien interesante y bastante útil es que en esta lámpara, en cualquier otra, vea, punto, donde dice Size, vea, punto, sol, spot, emi. Esta ni siquiera tiene tamaño. En área tenemos dos tamaños, un tamaño en X y un tamaño en Y. Y eso es muy útil. Tremendísimamente útil. Imaginemos, vea, Y, que es una pantalla plana. Vamos a darle 10. Y, ah, decía yo en Y. Tontito. 10. Tal vez sea demasiado. Vamos a darle 1, vamos, para no ser tan exagerado. Y, digamos, 0.5. De hecho, tendría que haber sido al revés, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bien. Digamos 1.5, vaya, para hacer una pantalla plana. Todavía. Eh, digamos que sí. Vamos a rotar esto en el eje X, solo para darle la cuestión adecuada. Le decía, esta posibilidad de cambiar el tamaño de la lámpara, a conveniencia, es extremadamente útil, sobre todo porque podemos ajustarla al objeto que está emanando la luz, que está emitiendo la luz. Shift Z, para que vea. Vamos a hacer, vamos a hacerlo exagerado, y vamos a decir 10 y 10. Una vez más, al igual que todas las lámparas anteriores, mientras más grande el tamaño, la superficie de la cual emana la luz, sigue siendo igual. Y, ojo, como la superficie sigue siendo igual, pero la cantidad de luz, la fuerza de luz, la irradiancia, los lux, siguen siendo exactamente los mismos, obviamente se mira menos brillante. Si hacemos más grande la lámpara y queremos que siga emitiendose la misma cantidad de luz, pues obviamente hay que incrementar la fuerza. ¿Listo? Listo. Bien, damas y caballeros, este es un consejo rápido, y por consiguiente, hemos finalizado la serie de lámparas. Lámparas. Seguimos en la serie de luz, de iluminación, perdón, pero hemos acabado las lámparas. Ya la próxima semana, muy probablemente, veamos esta parte de portal. Ya, vea lo que sucedió, pero no le voy a decir por qué hasta la otra semana, porque este es un consejo rápido, y los consejos rápidos son rápidos. Capitán, obvio, pero sí, de eso se trata. Damos y caballeros, si es usted la primera vez que viene por acá, bienvenido, bienvenida, quédese, dele like, comparta el video, suscríbase, que es totalmente gratis. Si le ha gustado un montón, y considera que lo que yo hago vale la pena como para apoyarme, económicamente hablando, lléguese a mi cuenta de Patreon, la dirección ha salido por acá a lo largo del video, para que se llegue, y también al final del video, en donde agradezco infinitamente, a todos y cada uno de ustedes que ya son mis manufacturas en Patreon, gracias, gracias, de verdad, ustedes hacen que esto siga siendo posible, y que a mí me sigan dando desde el video. Luego la próxima semana, damas y caballeros, hasta entonces, y como siempre, larga vida, al software libre.